hola hola mis muñequitas y muñequitos bonitos bienvenidos nuevamente a este su canal y en el vídeo del día de hoy les traigo un haul de ropa también les voy a compartir algunos tips o truquitos que pueden poner en práctica a la hora de realizar sus compras por internet también te voy a enseñar una forma segura de comprar en internet para que no corras el riesgo de que te roben tu dinero o cosas así que esos casos pasan súper seguido y también algunos truquitos que son súper importantes a la hora de ordenar ya sea ropa zapatos accesorios etcétera para que las cosas te queden bien a tu medida y no vayas a desperdiciar tu dinero y bueno bebés voy a comenzar mostrándoles todas las cositas que me ordené en fashion nova lo primero que les quiero mostrar es esta hermosa chaqueta de cuero pero no es cuero real es falso el material es súper bueno es súper calientita esta es en talla m pero si hubiese salido antes de que estaba embarazada la hubiera ordenado en talla l estas cosas me las ordené hace como tres meses y no me había quedado tiempo de hacerles este vídeo así que esta chaqueta me encanta ya les subí una fotografía en instagram con esta chaqueta ya muchas les encantó es súper cómoda trae estos cíperes en color dorado no en color plateado en color plateado que me gusta bastante me encanta porque es súper versátil y la puedes combinar ya sea con vestido con falda con chores con pantalones como usted quiera así que se mira muy bonita viene en la parte del frente trae este cinturón que te lo puedes sujetar o lo puedes dejar suelto a mí me gusta de las dos formas esta chaqueta está preciosa como siempre en la descripción del vídeo les estaré dejando el indirecto a todas las prendas que les voy a mencionar y también un código de descuento en caso de que estén interesadas parte de que la chaqueta es súper bonita y ya saben que estas chaquetas son súper trendy o súper populares así que no estaría nada mal tener una en nuestro closet aparte de eso es súper calientita porque por la parte de dentro trae como este material ayuda a que estemos un poquito más calientita la siguiente chaqueta que me ordené está preciosa no sé cuál de las dos me gusta más pero esta me encanta es en este color azul lo que me gusta más es que tiene estas perlitas que como pueden ver se miran súper no sé si se puede enfocar pero se miran súper delicadas el material de esta chaqueta es súper grueso también como pueden ver aquí trae como rasgadito unos huequitos así que me va a tocar ponerme esta chaqueta como con una camisa manga larga por dentro o con un suetercito para no pasar frío y esta gracias a dios que la pedí en talla l porque ustedes no tienen una idea como a mí me crece la panza yo he hecho unas panzotas así cuando estoy embarazada así que estoy súper emocionada literalmente rapidito la ropa me deja de quedar porque como les digo mi panza crece súper rápido así que estoy súper emocionada y pues si esta chaqueta está muy bonita me siento un poquito mareada no saben los mareos que tengo todas las mañanas siento el estómago así ok tercero que les quiero mostrar es esta pijama que está muy bonita es como de unicornio y ya ustedes saben que a mí me encantan los unicornios y esta pijamita me la ordené para dormir porque es súper calientita el material está muy suavecito como pueden ver es una sola pieza y en la parte del frente trae como una línea de botones para que sea más fácil a la hora de vestirlos o de ponerla y esta es en talla m pero el material es súper stretchy estira bastante así que aún estando embarazada la voy a poder utilizar lo siguiente como de ropa para dormir y eso que me ordené es este camisoncito que está súper bonito es en un color blanco como pueden ver y trae trae todo este encaje que me parece que le da un toque un toque súper sexy y elegante este el material es transparente como pueden ver es súper fresco ahorita para el invierno creo que no lo voy a utilizar porque está súper frío pero ya para el verano no sé en qué estaba pensando y me lo ordené en esta época ya que aquí como les digo es súper frío pero honestamente está muy bonito lo que no me encanta es que es un poquito corto yo pensé que era un poquito más largo pero queda un poquito corto pero de todas formas está muy bonito a mí me encanta utilizar estos camisoncitos cuando me levanto o cositas así especialmente los fines de semana que no tengo que madrugar últimamente estaba necesitando un pantalón blanco ya que el que tengo está demasiado desgarrado y como aquí es súper frío no lo puedo utilizar así que me ordené este en Fashion Nova ya ustedes saben que los pantalones de Fashion Nova son buenísimos y pues yo personalmente no tengo ninguna queja porque sí son buenos así que me ordené este que estira bastante también lo único que trae es como una aberturita así pequeñita en la parte de la rodilla y este me lo ordené en talla 7 el material de estos pantalones como pueden ver estira bastante también y eso me gusta porque cuando ya me empieza a crecer la pancita siempre los voy a poder utilizar lo siguiente que me ordené es esta faldita que está súper bonita me parece que está perfecta para ahorita para otoño a mí me encanta utilizar faldas así con botas altas o si no con medias por debajo porque siento que se mira muy bonito especialmente como yo soy bien chaparrita o bien bajita siento que me quedan bien este es de un material súper suavecito también estira bastante y cuando ordené esta ropa no me van a creer pero yo no sabía que estaba embarazada porque lo ordené hace como dos o tres meses pero me va perfecto porque miren como estira gracias a Dios y también en la parte del frente trae como un zipper que facilita el trabajo a la hora de vestir y otra prenda súper básica desde mi punto de vista para el otoño e invierno son unas leggings o unos pantalones como estos no sé si los han visto son súper súper básicos porque lo podemos combinar con todo y son súper cómodas y se miran muy bonitas estas me encantan porque el material se mira súper bonito no es como muy chillante como muy brillante sino que es como un poquito más mate y es como un cuero pero obviamente no es cuero real es cuero falso y por la parte de como les digo y por la parte de adentro o por la si por la parte de adentro de la leggings viene en esta forma o en este material que es súper suave y calientito deseara que lo pudieran tocar porque es súper suavecito también talla súper bien es súper cómoda y me encanta que trae esta parte de aquí un poquitito grueso para esconder las longuitas y eso así que les súper recomiendo un par de leggings así porque los salvan la vida en estos fríos de invierno y otoño las siguientes dos prendas que les quiero mostrar estas ya son como más para un clima caliente y yo las ordené pensando en vacaciones y eso ya que pues no en todos los lugares está frío como aquí así que lo primero es este romper en un color mostaza y está súper precioso es en talla M también y este jumpsuit como pueden ver de la parte de las mangas es súper ancho este jumpsuit no trae zipper ni botones ni nada es nomás así para ponérselo de solo y les voy a dar un consejo si últimamente están comprando en Fashion Nova se habrán dado cuenta que los cíperes están saliendo súper súper malos así que tengan mucho cuidado con eso hace como un mes y medio necesitaba un vestido para asistir a una reunión con mi esposo y el vestido no me lo pude poner porque el cíper me salió muy malo entonces últimamente lo que yo hago es que trato de comprar prendas que no tengan cíper porque malísimo y si lo hago busco mucha información para asegurarme de que el cíper sea bueno y leo los comentarios y eso así que bueno este no trae cíper y está muy bonito el color me encanta el siguiente es este vestido que Dios mío como cuesta encontrarle la forma está de lo más complicado pero está súper bonito miren miren déjenme ver es como en un color ay Dios mío estoy viendo como fluorescente yo déjenme ver y el color de este vestido es como un color moradito rosa no sé ni cómo llamarlo el material estira bastante también como pueden ver es como de ese material que ayuda a tallar el cuerpo como a verse más delgadita o más bonito el cuerpo entonces el estilo me gusta como pueden ver ahorita se mira todo así todo raro creo que lo voy a utilizar hasta después que salga de parto porque este me queda un poquito ajustadito pero aparte de eso está bonito y en esta ocasión me ordené dos pares de zapatos porque mis zapatos favoritos son de Fashion Nova ya que son de muy buena calidad y muy bonitos así que el primero o el primer par de sandalias que me ordené son estas y las tengo aquí desde hace como tres meses y todavía no me las he puesto porque les quería hacer este video pero miren son estas sandalias están de lo más divinas oh my god me encantan son como un sueño y lo que me gusta es la punta no sé si pueden ver que es como una punta estileto y por eso yo las quería y estas son en un color tan bonito como en un nude rosadito un poquito rosadito bajo un poquito rosita bajo y me encanta trae como pueden ver estas correitas que hace ver el estilo del zapato muy bonito el tacón es alto pero no es muy alto así que es súper fácil de caminar el último par de zapatos que les quiero mostrar son unos tenis y unos tenis y estos yo ya me los puse son estos que son así súper grandes y miren se miran así voy a ver si se los enfoco bien ya me los puse y son súper súper cómodos como pueden ver están sucios pero pues se los quería mostrar estos son en siete y medio estos me quedaron perfectos eso sí que la primera vez en que me puse estos tenis se reventó de esta parte de aquí uno de los ojales creo que se llama y se me reventó así que le tengo que tratar de remendárselo o algo así pero aparte de eso no ha pasado nada más y me los he puesto como cinco veces ya porque son súper cómodos me encantan y bueno bebés estas son todas las prendas que les quiero mostrar espero que les haya gustado como siempre en la descripción del vídeo les voy a dejar el link directo a Fashion Nova y también a todas las prendas que les mencioné en este vídeo y ahora les voy a mostrar cómo pueden hacer ustedes para realizar su primera o sus primeras compras en internet es súper sencillo simplemente tienen que ser muy cuidadosas en qué página ponen su tarjeta porque hay muchos ladrones y mucha gente mala que se dedica solamente a robar tarjetas a robar dinero a todo eso así que hay que tener cuidado y el paso número uno es que van a abrir una cuenta de Paypal y esto es súper importante ya que esta es la forma más segura de comprar en internet especialmente si están comprando ya sea en tiendas chinas o en tiendas que ustedes no tienen ninguna idea así que es súper más seguro y también Paypal este si no les envían sus prendas y si tienen algún problema y eso este ustedes le escriben a ellos y ellos reclaman su dinero por usted así que uno tiene más posibilidad de que le devuelvan su dinero yo nunca compro en hay tiendas que hay tiendas específicas que no aceitan Paypal así que yo prefiero no comprar en esas tiendas ya que como les digo hay mucho peligro y hay que tener mucho cuidado así que yo siempre utilizo mi cuenta de Paypal el paso número dos para comprar en internet es asegurarte si esa tienda hace envíos a tu país hay muchas tiendas por ejemplo Fashion Nova hace envíos a todo el mundo así que eso es súper bueno entonces tienen que asegurarse si hacen envíos a su país y si el envío este les va a costar dinero o es gratis muchas tiendas ya cuando usted compra de 75 dólares en adelante el envío es gratis pero primero revise la página y todo para asegurarse de que hacen envíos a su país y que si es gratis o que si tiene que pagar así que eso es súper importante también el tercer paso que yo siempre hago cuando quiero comprar en una tienda especialmente que nunca he comprado antes y no sé cómo son las tallas si me va a quedar o qué tal la calidad les súper recomiendo que donde está la prenda abajo viene como una descripción del producto así que también trae como la descripción de las medidas es bueno que ustedes se tomen su medida de busto de cadera de cintura este todas sus medidas para asegurarse de que la prenda les va a quedar y también es bueno leer como los comentarios o como la gente deja como pues si la gente deja como un comentario o una opinión debajo de la prenda que ya compraron y entonces es bueno leer esos comentarios porque así ustedes saben si si la prenda viene más pequeña si el material es feo si vale la pena comprarlo o si no yo siempre hago eso porque es súper importante saber la opinión de una persona normal así como nosotros a lo que los dice el dueño de la prenda o en la tienda así que yo tomo siempre eso en cuenta y un súper consejo es que es mejor que las prendas los queden un poquito más grandes a que los queden muy pequeñas porque si están muy pequeñas no tienen arreglo en cambio si los queda un poquito grande pues lo mandamos a arreglar y listo otro truquito de ahorrarte dinero cuando estás comprando en internet es siempre buscar códigos de descuento muchas veces en la página de la tienda no dicen que tienen descuentos pero ustedes lo que pueden hacer es que poner en google descuentos de tal y escriben el nombre de la tienda y ahí les salen muchas opciones yo siempre hago eso cuando compro en Fashion Nova y me ahorro bastante dinero también en muchas tiendas eso sí que tienen que fijarse de que el código de descuento sea válido y bueno bebés por los momentos estos son todos los truquitos que les quiero compartir déjenme saber en los comentarios si les costaría que les hiciera un vídeo más enfocado en paypal y en todas las formas de pago y en todo esto para que ustedes entiendan un poquito más así que bueno bebés espero que este vídeo haya sido de su agrado recuerden que tenemos videitos nuevos los miércoles y los viernes así que los vemos en el próximo vídeo bye